¿Por qué el deporte es tan asombroso? No solo los aviones vencen la atracción de gravedad, no solo los grandes trenes vencen la fricción y logran velocidades asombrosas, no solo las máquinas usan las palancas y el torque a su favor, tenemos la lucha grecorromana o el remo, o el trabajo y energía en el salto con garrote. También podemos imitar a los animales nadadores o hacer arte dentro de una disciplina. Este mes el deporte es protagonista en Mime en Casa. ¡Gracias!